La Zapat está a punto de cumplir 24 horas de detención en el centro de orientación femenina en la zona de Obrajez. Carmen Melgar se encuentra en el lugar. Viene usted Pablo del exclusivo y residencial barrio de La Rinconada, Gabriela Zapata Montaño. Sigue en la zona sur, pero esta vez en un lugar muy diferente. Esta cárcel, este penal, que es prácticamente desde ayer su hogar, un hogar en el que todavía Gabriela Zapata Montaño no tiene un espacio. Es por eso que ella ha pasado la noche en la enfermería. Ha dormido ahí, esta mañana recién salió, compartió con algunas personas en el comedor, como señalan las personas que la vieron, además, y que les llamó la atención una sonrisa en el rostro de Gabriela Zapata. Ella se ha convertido prácticamente en el centro de atención dentro del penal. Los policías apenas nos ven y nos cierran abruptamente la puerta, no se permite el ingreso, ni siquiera hay un contacto con la gobernadora de este penal. Sin embargo, es muy importante lo que pueda pasar en las próximas horas con Gabriela Zapata, teniendo en cuenta que hay muchas cosas por decir y por aclarar todavía en esta historia de verdades y mentiras en las que había un hijo muerto que resultó estar vivo. Había muchas situaciones que han cambiado trascendentalmente y que será Gabriela Zapata quien pueda aclarar. Su abogado, Walter Zuleta, señaló que ella va a dar a través de sus familiares unas aclaraciones sobre muchos puntos que todavía quedan pendientes. Importante decir también que a partir de esta jornada, el caso de Gabriela Zapata Montaño pasa ya al juez anticorrupción que será donde radique el caso y la investigación de esta próspera empresaria que ha caído en desgracia y cuyo hogar ahora es una cárcel donde, repito, ella no tiene todavía una celda ni un espacio.